¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nos encontramos en YouCraft episodio número 2 ¿Quién sabe? No bueno, en YouCraft no subimos episodio, solo subimos YouCraft y ya está. Pues me encuentro en la base SuperMegaPro, estoy viniendo, bueno hoy es lunes para ustedes, para mí es domingo, todo el fin de semana no pude grabar, estoy viniendo de donde andaba gente, ahí disculpen porque no pude subir vídeos todo el fin de semana, los dos días, pero bueno, dije voy a empezar con YouCraft, me metí a YouCraft un ratito para ver dónde habíamos quedado el episodio anterior y habíamos quedado haciendo esto, ya recordé que quedamos haciendo esto y entonces puse a cocinar los hores y como pueden ver ya los hores pues se están cocinando, acá está bajando todo los hores y aquí este man lo está puliendo, uy el mouse, el mouse se está despegando, bueno, entonces eso es lo que he estado haciendo, que tenemos acá Silver y ok, entonces pero hoy quería darle un toque a lo que era DarkCraft, un poquito de DarkCraft, a ver si podemos arrancar con un poquito DarkCraft, bueno, para DarkCraft vamos a necesitar hacernos lo que es el Forge Infuser y para hacer el Forge Infuser, necesitamos hacer un Enchanted Table y esto, ok, vamos a hacernos un Enchanted Table primero, correcto, muy bien, y ahora también vamos a hacernos lo que es esto, ok, pero necesitamos hacer lo que es primero lo que son Inchanted Table, y para hacer Inchanted Table, necesitamos lo que era Forge, aquí, vamos a sacar esta que tenemos acá, y vamos a hacernos con uno de estos y dos de Iron, nos da dos, ok, vamos a agarrar uno de estos, bueno, vamos a poner unos 4, a ver cuánto nos salen, bueno, con 10 ahí más o menos, agarramos uno de estos, muy bien, no sé si con esto lo darán, con un palito y uno de estos, y uno de aquí, no, no lo da, tiene que hacer un palito de madera normal, ok, de madera normal, madera normal, pues sí gente, quería empezar un poquito de DarkCraft porque, también quería ir al Nether, no iba al Nether, y necesitamos ir al Nether, ok, esto hay que cargarlo, saben, esto hay que cargarlo, presionamos la F, ok, y aquí hay que meterle lo que es Forge de esta vaina, y esto se va a comenzar a cargar, en teoría, a ver, cárgate, cuánto ocupa esto, por Dios, tengo que meterle más o qué vaina, sí, para que se cargue, si te irá a minar, gente, parece, bueno, vamos a meter unos cuantos, ok, y esta varita, se llama la Forge, no sé qué vaina, no sirve para hacer varias cosas de lo que es Forge, de lo que es DarkCraft, primeramente, un sapling, que no veo, no tengo ningún sapling de árbol normal, vamos a ir a buscar un sapling normal, que a ver si encontramos, bueno, ahí hay árboles normales, creo, a ver, que la sed, la sed ya viene pegando, veo un cerdito por aquí, y pues sí gente, espero que hayan disfrutado el fin de semana, a pesar de que no pude subir videos ni nada, pero ya tenía ganas de subir algo, y estaba pensando yo en subir Tropicaft o U-Craft, y dije yo, no, vamos a subir U-Craft, que en U-Craft no hemos hecho absolutamente nada, pues nada, realmente no hemos avanzado mucho en U-Craft, absolutamente nada, oh, manzana y, ok, el sapling que necesito, ok, eso era un sapling, realmente, me da ganas de buscar otro sapling, uff, está laggeando esto también, no sé por qué está laggeando, 17, 16 FPS, ah, está removiendo los, 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 los ítems, las entidades, perdón, ahí está, bueno, bueno, tenemos dos, con esta varita, si nosotros agarramos esta varita, la ponemos aquí, eh, más el sapling, y hacemos esto, nos da un Forge, eh, sapling, bueno, con este Forzapping, lo vamos a ir a sembrar, vamos a tomar agua, ok, vamos a ir a sembrar por aquí, no sé por dónde hacer la, la plantación de Darkcraft, a ver, subimos aquí, y, ¿dónde hacemos la plantación? Bueno, vamos a hacerlo aquí cerca, para qué, voy a poner uno hacia acá, y podemos hacer otro más, creo, sí, ay, eso no, esto, correcto, y con esto, a ver, ¿dónde lo ponemos? Vamos a colocarlo como por aquí, vamos a ver si tenemos hueso, creo que tenemos hueso, no recuerdo si tenemos hueso, bueno, si tenemos hueso, eh, lo bueno de que el costo de Darkcraft crece, uff, un hueso, por Dios, bueno, algo, algo, gente, ok, el costo de Darkcraft crece bastante rapidito, rápido, diría yo, crece muy, 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 muy rápido, o sea, eso le da uno, y pum, crece, ¿qué vaina? Se buggeó esto, miren, se buggeó, vean, vean, miren, está buggeado eso, y aquí esto, también, está buggeado, excelente, es excelentísimo, excelente, gente, vean, excelentisísimo, me encanta, está buggeado esto, bueno, con esto tenemos la madera este, y con esta madera, y acá obtenemos esto, verán, bueno, cositas que vamos a ocupar, ahorita vamos a hacer lo que es el infuser, el infuser, a ver, abrete sésamo, y, a ver, el infuser lo hacemos poniendo un enchanting table, y lo que es esto, el infuser lo podemos pintar, tenemos la piel azul, si, vamos a pintarlo de azul, y el infuser necesita energía, ok, el infuser necesita energía, ok, lo ponemos ahí, y esto debería agarrar energía, ¿no? si, ahí va agarrar energía, pero el infuser también necesita un libro, ¿cuál libro es? es este de acá, a ver, el tomo, o no sé qué de los, este, y para eso, pues, vamos a hacernos, un casting table, ok, sacamos esto de acá, hacemos esto por acá, y por acá, y tenemos un libro, el libro lo colocamos aquí, le ponemos la varita mágica, y nos da lo que es el coso del tomo, bueno, eso es lo que he aprendido un poquitín de acá, a ver si nos acordamos totalmente, y con esto tenemos que encontrar las, las cosillas estas, ok, lo que son los, los upgrades, los tiers, no sé qué vaina, ok, pero esto consume lo que es, ven, 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 lo que es este, force, así que vamos a tratar de echarle ahí un, más o menos, que se nos llene casi, bueno, y esto es lo primero, ok, vamos a pintarlo, ahí está, correcto, lo pintamos en azul, y esto está agarrando energía, sí, muy bien, y esto, se nos acabó el agua, se nos acabó el agua, gente, a ver, sacamos esto, aquí, tenemos agua, esto está manualmente, por eso, por eso quiero ir al nether, gente, quiero ir al nether para ya conseguir lo que es, o poner una, lo que es una pump, una pump allá en el nether para, para traer lava, bueno, este ya no, aquí, y aquí, este también tiene, no hay ningún problema, bien, bueno, guardamos esto, bien, entonces, con darkras también podemos hacer algo que me gusta hacer a mí, que es, que es, esta manito, saben, para ir a minar esta manito es excelente, esto, pero necesita bastante puero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a hacernos dos, son los dos que necesitamos, force, piedra, y, ok, force tenemos piedra, también, ok, si hemos clic derecho aquí, hacemos aquí, y hacemos aquí, y tenemos las dos que vamos a ocupar, esta manito, que se llama force mid, nos sirve, nos sirve, como que, como que tuviéramos, un pico y una pala, y un, y un hache también, nos sirve para picar todo, para, miren, sirve como, 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 como excavadora, como pala, nos sirve como pico, ok, vamos a colocar esto, aquí, esto por aquí, y también nos sirve como, como hacha, también lo bueno de esto, es que te corta las hojas, ya verán, ya verán lo que voy a hacer yo ahorita, a mí me gusta andar bastante de estas, porque, miren, miren lo que hace, aquí, sí, miren, miren lo que hace, y, y corta bastante rápido, lo que es la madera, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ahí está, excelente, y, uff, tierra, esto es de Dark Magical, y vean también esto, con respecto a lo que son las semillas, y todo eso, te recolecta bastante rapidito lo que son las semillas, bien, excelentísimo, correcto, ahora, que otra cosilla podemos hacer de Dark Craft, ya les digo, es lo que son las herramientas, las armaduras, y todo el rollo, vamos a ir a dejar esto, sí, a casa, vamos a dejarlo aquí en casa, no recuerdo, no recuerdo muy bien, voy a ver el tutorial de Joe, no recuerdo muy bien lo que es este, no voy a dejar todo esto aquí, esto, 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 todo, y, que más, bueno, por mientras esto lo vamos a andar aquí, también, vamos a guardar lo que es el pico, esto, esto, y esto, por mientras, no, un pico lo vamos a andar aquí, por si acaso, necesitamos explicar alguna otra cosa, que más, esto, está bien, nada, entonces, gente, no recuerdo muy bien lo que son, lo que son, que se ocupa para cada cosa, como por decir acá, acá yo sé que es un nugget de, pero no sé si se le pone a la espada, o se le pone a la hacha, ya se le pone, no recuerdo muy bien, pero bueno, yo algunas cosas, sé que sí recuerdo, que pueden ser como, a ver, yo sé que muchas cosas van a ir a dar aquí, como es esto y esto, esto que vamos a ocuparlo ahorita, bien, que vamos a hacernos con esto, vamos a hacernos unos palitos, ahí, y vamos a hacernos lo que es un set B de las herramientas de Darker, como por decir, aquí, hacemos aquí, clic acá, y hacemos esto aquí, tenemos lo que es la espada, muy bien, e igual, si hacemos esto acá, tenemos lo que es el hacha, hacemos esto acá, tenemos la palita, muy bien, vamos a hacer esto por acá, y esto, vamos a poner dos, muy bien, excelente, y ahora que más, tenemos la pala, ok, tenemos, nos falta el pico, el pico, sería acá, bien, ahora, teníamos que añadir azúcar por algún lado, acá, para sacar azúcar, porque el azúcar se le pone, se le puede poner tanto, a ver, yo creo que puedo, creo que al hacha, le puedo poner lo que es esto, y lo que es azúcar, para que tenga un poquito de velocidad, y nos dé el luggage, o algo así, bueno, vamos a darle clic acá, y vean lo que le estoy poniendo, no es luggage, hacer como que se llama esa vaina, vean lo que le estoy poniendo, azúcar y lo que corté del árbol, bien, para que vean, ahora, el hacha va a tener una cuestión ahí, bien guay, ok, ya, tiene lumberjack, y tiene velocidad 1, ok, excelente, ahora, como pueden ver, hemos sacado estas dos cosillas, ok, ahora, si, a la espada, déjenme ver, tengo, debería tener nuggets, nuggets, y, a ver, aquí está esto, esto es lo que andaba buscando, esto, y, la nugget debería haber venido a dar aquí, aquí están las nuggets, muy bien, vamos para arriba, y no recuerdo si a la espada se le pone, creo que a la espada se le pone esto, ¿no? si, si, si se le puede poner esto, pero, esto, también, se le puede poner, la nugget queda, no recuerdo que da la nugget, realmente, mmm, bueno, pero esto se le puede poner, creo, bueno, vamos a darle aquí, ok, y la espada, y con esto nos va a dar algo, para ir sacando los que son las tier, para, ok, ya estoy en la tier número 2, bien, estoy en la tier número 2, daño y knockback, ok, este puede tener daño, y knockback, ¿cuánto tiene ahora? 7, este tiene 8, no sé, bárbaro, ok, ahora la muscilla cae, como pueden ver, ahora ya no salen, otras cosas, mmm, que podemos, mmm, digamos, usar, como es lo que es el, aquí, esto sería como el apilázuli, esto es la, esto es el upgrade de los, de los, backpack, y esto es lo de la, a la, cosita de la suerte, ya verán, ya, ya, ya verán, bueno, primero, creo que al pico le podemos poner, esto, y azúcar, le vamos a ponerle, a ver, azúcar uno, ponemos esto acá, y, y vamos a ver, no recuerdo si al pico, no, creo que no es el apilázuli al pico, no recuerdo muy bien, si al pico se le pone el apilázuli, a ver, no, no es el pico el apilázuli, a ver, aquí, mmm, tampoco, eeeh, o, mmm, a ver, al pico no se le pone el apilázuli, a lo que se le pone el apilázuli, creo yo, si no más recuerdo, si no más recuerdo, eh, que vaina con esto, por Dios, esa esto, no, ay Dios, pero, a la de forge, clásico cracker, a la de forge, gente, a la de forge, a ver, vamos a hacer un, eeeh, ingot más, a ver, ahí, correcto, ponemos esto aquí, aquí, creo que a esto se le pone el apilázuli, a ver, déjeme recordar, a ver, la apilázuli, sí, correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, se le pone el apilázuli, a lo que son las tijeras, correcto, el vamos se vuelve a desconectar, y esto, rápido, ok, ya tenemos la, nuestra, eh, ya tenemos la espada, tenemos la hecha, bueno, la hecha la podemos andar ocupando realmente, para cortar, mmm, mmm, esto no lo hemos ocupado ahorita, a ver, que más, o que lo de la, quiero ver, mmm, mmm, esto, me suena que al pico, no, me suena que al pico, le diríamos de poner eso, es que estoy tan desactualizado, gente, que, yo sé que alguien mal de alguna vez está diciendo, creo que eso no va a ir, creo que esto, se dirán como estoy desactualizado, y puedo ahorita que, le estoy viniendo, y, ponerme a grabar así, bueno, vamos a meter esto acá, y, sí, correcto, le podemos poner velocidad también, para que el pico, ah, esto lo que hace es que, no, no lo voy a poner velocidad, el pico solo lo voy a hacer para que me dé ya la, vaya sacando los puntos que necesito, necesito 110 puntos para pasar a la otra tiro, ok, ok, este pico, lo que hace es, Griner, es que te lo pulveriza automáticamente las cosas, muy bien, muy, muy, muy bien, este pico lo podemos dejar aquí por mientras, bueno, sigamos viendo lo, para seguir sacando las tiers, ah, ok, una botella de encantamiento, no recuerdo cómo va esto, por Dios, bueno, pero, sí, sí, sí sé de que, esto, se hace con esto, y esto con, con esto, ok, vamos a bajar, pero no recuerdo, no recuerdo a qué se le pone lo de la, cosa de la suerte, no recuerdo lo que se le pone a las cosas de la suerte, esto, ok, la play, bueno, sé, a ver, sé, yo sé de que, un, dos, tres, uno más, ahí está, sé de que, esto aquí, ok, eh, tengo, a ver si tengo, debería de tener, sí tengo, a ver, cómo se hace una, una, una cookie, pero no tengo, gente, no tengo, no tengo, por Dios santo, a ver, no tengo semilla de, ya está, esto tengo, y esto, pulverizando, 8, me da con redstone y agua, tengo de esto, por Dios, con esto, creo que también, no, no, no tengo, por Dios, gente, a ver, con cuál era, este, o este, se parece a este, pero no es, para poder sacar esta semilla, voy a necesitar, un creeper, corre, no, 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 no amiguito, no amiguito, a ver, ah, ya veo uno, ya veo uno, ya veo uno, ya veo uno, uff, qué suerte la de nosotros, gente, vean, a ver, qué suerte, qué suerte, a ver, sí, correcto, 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 a ver, no quiero que me, ok, hola creeper, no, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, tenemos otra más, bien, 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 excelentísimo, tenemos para hacer unas cuantas galletitas, no recuerdo a qué se le pone el coso de la galleta, eso no recuerdo, voy a ver algunos tutoriales, a ver qué van, bueno, para hacer la galleta necesitamos dos, se le conozca esto, esto viene para acá, y esto por acá, y nos da ocho, ok, una de esta, más una de esta nos da lo que es la cocina de esta, y esto la podemos comer, o le podemos poner aquí con esto, ok, ok, bien, pero también lo podemos comer, excelentísimo, excelentísimo, y nos da lo que es la cosito de esto, que debe decir algo, oh, cracker, eres el mejor, bien, entonces, esto se le coloca a algo, pero no recuerdo a qué se le coloca, aquí es esto, así que por eso nos vamos a hacer lo upgrade, y vamos a hacer lo que es esto, lo que es el chest, esto, tenemos cuatro, un, a ver, un, dos, tres, cuatro, bien, para hacer un, un, backpack, ok, y para hacer el upgrade, cuatro más, un, dos, tres, cuatro, solo me ha quedado uno, el cuero ya, necesito ir a buscar a vacas, o matar zombies, bueno, vamos a hacernos el backpack primero, un chest y force, bien, entonces, sería acá, y acá, vamos a sacar un chest aquí, facilito, correcto, y vamos a sacar lo que son, eh, más, eh, de esta cosilla, a ver, tenemos aquí, y, ok, tenemos nuestro, nuestro backpack, nuestro pack, pero es chiquitín, ok, por eso vamos a hacer, vamos a hacer lo que es el upgrade, el upgrade, el upgrade, ahora como yo, yo, ya aparezco yo, a ver, ok, necesitamos cuatro de estas, cuatro, cuatro creo que, cuatro y uno, ok, bien, creo que aquí ya nos sale, hacemos click acá, hacemos click acá, y ya tenemos lo que es el upgrade, de lo que es el backpack este, bien, damos click derecho acá, metemos el backpack por aquí, y metemos el upgrade por acá, y le damos click acá, y esto va a mejorar, en teoría, ahora tenemos 16 slots, a ver, ahí está, 16 slots, muy bien, excelentísimo, al backpack también, se le puede presionar, no recuerdo que cosa, ah, shift y puedes cambiarle de color, ok, vamos a ponerlo en, celeste, ya está, ah, pero le podemos también, ponerle un nombre, vamos a ponerle, herramientas, para sacar, para, ay Dios, herramientas, herramientas, y vamos a sacar, lo que son, esto, bueno, todo esto, realmente, ay Dios, no me alcance, esto, 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 esto todavía no, y, a ver, esto, esto, nos alcanzará, lo veremos, no, si nos alcanza, excelente, ahora, a ver, esto es una botella de encantamientos, que, se le pone a un libro, creo yo, a ver, y como sacamos la botellita de encantamientos, que recuerde yo, no lo sé, lo veremos en el siguiente, bueno, voy a tener que tirarme, gente, lo que es un tutorial, tutorial de, de todas las, las tiers de, Joe lo hizo muy bien, creo que en el canal de Joe Tutos, creo que lo hizo muy bien, lo que es la, todas las tiers, y todo ese rollo, voy a ver si me lanzo ese, ese tutorial, todo completo, para ver y sacar todas las tiers completas, quiero ir al Nether también, también el próximo episodio voy a ir al Nether, ya, hacer una granja, buscar, vacas y todo eso, para ir mejorando, así de que, si les está gustando la serie, no olviden dejar un like, y si están aprendiendo también, acuérdense, si están aprendiendo de la serie, como yo, pues que voy poquito a poquito, no voy avanzando, porque no entro mucho, solo, cuando ven, entro, grabo ya, una vez a la semana, realmente que no estoy entrando, absolutamente para nada, en el server, por el tiempo gente, por el tiempo, si bien, no he estado grabando, subiendo cosas, pero espero que me apoyen, con un like, un comentario también, diciéndome cracker, ahí te apoyamos, o te queremos, o no te queremos, o no sé, lo que ustedes quieran comentar ahí gente, así de que, gracias por compartir el video, y también por darle un favorito, si no olvides también, de seguirme en Twitter, que es importante, o en Facebook, que están allá abajo en la descripción, nos vemos gente, muy bye a todos. Chau.